... ...les proponemos una ubicación en el Teatro Gallarre de Pamplona... ...planes para mañana y pasado, la historia, la evolución... ...o el recorrido musical desde los Iruñaco hasta Marea... ...muchas cosas han pasado desde luego en el panorama musical de Navarra... ...y quién sabe todo acerca de ese recorrido... ...el gran Rudy Golosquieta que ha sido locutor de radio, productor... ...bueno, un hombre más que conocido en el mundo musical y rockero de nuestra ciudad... ...además mi colega en la radio, ¿qué tal estás Rudy? ¿Qué tal Amaya? Pues un placer estar de nuevo contigo... ...casi como en casa, me siento contigo... ...siempre contigo, sí, la verdad que por esa cercanía... ...y por esa antigua amistad de compañeros... ...la verdad que siempre es un placer estar a tu lado. Gracias Rudy. Bueno, la historia del rock navarro desde los Iruñaco hasta Marea... ...pasando por El Gusto es Mío... ...Belleadona, Barricada, Taures Zurdos... ...Miquel Salas, Mochila 21, ¿sigo? Etcétera, 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 ¿verdad? ¿Qué es este espectáculo que llega al Gallarre de tu mano? Pues mira, es un homenaje en cierta manera a la cultura musical en Navarra... ...nos remontamos a Turrillas, a Sarasate, a Julián Gallarre, a Gastán Vide, a Hilarion Eslava... ...a muchos, hasta llegar hasta los años 60's que es cuando empiezan los primeros rockeros... ...y yo llamo rockeros a esa primera generación de músicos que en los 60's tenían 15, 17 años... ...empezaban a escuchar la radio, tenían la inquietud de tocar un instrumento... ...y ya tenían esa primera problemática de dónde compramos un instrumento, dónde ensayamos... ...entonces la historia arranca ahí, en los años 60's con los Iruñacos, con De Zaras, con María Hostiz... ...los primeros que son los artífices de que Navarra creo que sea conocida en todo el mundo. Así es, si hubiera que poner un titular o unos rasgos fundamentales de cómo ha sido la música... ...que se ha creado, se ha generado, se ha producido y lanzado al mercado desde Navarra... ...¿con qué nos quedaríamos, Rudi? Con la evolución, yo creo que con la evolución, porque al margen de los grupos que hemos mencionado... ...claro, la música y la cultura maya van muy ligadas a la situación sociopolítica del país en cada década... ...entonces en este país hemos vivido lo que hemos vivido en los 60's, en los 70's, en los 80's... ...y bueno, pues en los 80's también Pamplona, Iruña, Navarra, empieza a dar un crisol de colores... ...y nunca mejor dicho, de estilos, problemas, la calle, policía, barricadas, el SIDA... ...una generación que está un poco perdida, desinformada... ...sin embargo, los 90's nos traen esa primera generación de músicos que ya salen de la universidad... ...con estudios, que tienen una mejor dicción en inglés, que han mejorado muchísimo el euskera... ...vienen los primeros grupos underground que tienen influencias de música británica... ...la primera escena de DJs, la primera escena underground de bares donde empiezan a hacerse grupos indies... ...que no suenan en la radio, cada década nos ha traído un flujo de ilusión y de pasión. Claro, ¿ha habido algunos años o algún año que haya brillado especialmente por irrumpir un estilo diferente... ...o un grupo especialmente rompedor, vanguardista, por algo? Yo creo que en cada década ha habido un grupo de ese estilo... ...como hemos mencionado, los iruñacos, los jafans, los condes... ...llegaron Magdalena, llegaron Tubos de Plata, Barricada, llegó Taúrez Zurdos, Belladona... ...llegaron Barricada, Marea, cada uno en su década ha sido el primer grupo en euskera... ...el primer grupo de rock callejero, el primer grupo nacional como Barricada... ...que empezó a demostrar que se podía ir a Madrid siendo de pueblo y con la chapela... ...yo creo que en cada década, hasta llegar a nuestros días, con Iseo y Dodo Sao, por ejemplo... ...hemos tenido un referente musical. Interesante, bueno, lo tenemos todo absolutamente en imágenes, como están observando ustedes... ...en un cartel muy amplio que nos ha traído Rudy aquí y que nos va a contar algo más... ...no decía yo mañana y pasado, pero ¿cuál va a ser el repertorio? ¿Cómo se ha configurado el espectáculo en el Teatro Gallarre? Cuéntanos. Mira, para que el espectador, la espectadora se haga un poquito a la idea... ...cuando entras al Gallarre y te acomodas, lo primero que vas a ver es una proyección... ...en vídeo, en audio, donde una voz de la radio te cuenta... ...y te narra la historia de cada década y después de cada década... ...damos paso al escenario donde la banda del desagüe, que va a ser la banda residente... ...va a estar interpretando clásicos de cada década, de esa manera... ...el espectáculo combina, articula esas dos partes, documental audiovisual... ...con voces narradas por parte de la gente de la radio... ...y la música en directo con la banda del desagüe y con invitados, invitadas... ...que van a formar parte del espectáculo. La banda del desagüe, bueno, pues que hacen mil versiones... ...y además es una banda muy, muy divertida... ...con Iribarren, Lacunza, Gómez, Zapata, Alfaro, García, González, Caridad... ...bueno, pues una gente extraordinaria, ¿verdad? Que yo creo que llena siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Los conciertos que dan, muy buena gente y muy buenos músicos. Y muy buenos músicos, que era lo que necesitaba el espectáculo... ...alguien que tuviera un poco la mentalidad abierta... ...porque ellos han estado trabajando también durante muchos meses... ...haciendo los arreglos para llevar ciertas canciones... ...con instrumentos de metal, con trompeta, etcétera... ...y luego también ha moldado cada canción al invitado o a la invitada... ...que van a estar, como Beatriz de Lemon y tal... ...o Mayalen de Chica Sobresalto... ...va a estar el mismísimo Alfredo Piedra, Fita de Barricada... ...y Miss Octubre, Serafín Zubiri, que también enseguida... ...cuando se enteró, preguntó y yo encantado de que estuviera. Otro de los grandes, sin duda. Sí, 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 entonces va a haber mucha gente, Mochila 21 también... ...yo creo que el espectáculo va, arranca con ellos en un vídeo... ...porque hace 50 años era impensable que un chico o una chica... ...con síndrome Down pudiera tener el protagonismo merecidamente... ...que tienen ahora, que están integrados en la sociedad... ...entonces para mí era muy importante arrancar como la música integra... ...en este caso a Mochila 21... ...que son gente, que son músicos y que forman parte... ...de la música en Navarra, con el Drogas, con Cuchi de Marea... ...han estado con otros voluntarios músicos... Eso sí que es evolución, ¿eh, Rudi? Exactamente, por eso hemos querido que ellos fueran un poco... ...los que empezaran y los que terminaran... ...porque al final sale Mochila 21... ...van a tocar un tema con Serafín Zubiri... ...va a haber algo ahí un poco mágico, ¿no? ...de la gente joven, la gente más veterana... ...cantar un himno de rock todos juntos... ...que el gallarre se venga arriba... ...hay un componente festivo y nostálgico... ...que también Amaya pasa por un momento... ...in memorian a los músicos que nos han dejado... ...porque han sido muchos los que se han ido... ...algunos sin componer aún su mejor canción... ...otros sí que lo hicieron... ...pero queremos hacer un homenaje a ellos y a ellas... ...los que compusieron canciones, los que grabaron... ...los que tocaron, pero que por desgracia no está... ...el brindis es por los que empezaron... ...por los que se fueron y por los que seguirán... ...sin olvidar a nadie... ...por supuesto... ...en la medida de lo posible, vamos... ...espero no olvidarnos de ningún hombre... ...8 de la tarde, ¿verdad? 8 y media de la tarde... ...8 y media de la tarde... ...apertura 8 de la tarde... ...y a las 8 y media empieza el espectáculo... ...viernes y sábado... ...perfecto... ...estamos a tiempo de tener las entradas... ...de comprar las entradas... ...en la web y en la taquilla... ...perfecto... ...Rudio Garosquieta, muchísimas gracias... ...ya me imagino que esto es un trabajo muy intenso... ...para llegar a esta conclusión... ...así que enhorabuena... ...y que sea un exitazo... ...mencionar a Santi Echeverría... ...que ha sido mi compañero guionista de todo esto... ...que no ha podido estar bien con nosotros... ...pero que ha estado durante meses también... ...ayudando a estas labores... ...un gran crítico musical... ...un gran periodista... ...efectivamente... ...y un gran compañero... ...efectivamente... ...muchísimas gracias a los dos... ...y a todos los que habéis participado... ...en esta historia de rock... ...cuéntame una de rock... ...esa... ...ese es el título... ...Rudy, nos vemos... ...gracias... ...de acuerdo... ...hasta pronto... ...muchas gracias... ...bueno y nos vemos en otro lugar... ...que seguro que a nuestro invitado... ...y seguramente a todos ustedes... ...bueno pues... ...les ha dado cierta pena... ...se derribaba... ...los cines Carlos III... ...los cines Saide... ...yo creo que ustedes lo recordarán... ...no... ...seguimos casi el paso a paso... ...de ese derribo... ...pues el escultor... ...Josecho Santos... ...nos muestra... ...una colección de esculturas... ...con materiales... ...obtenidos... ...de ese derribo... ...lo contamos con detalle... ...en el siguiente reportaje... ...pues un día paseando... ...cada empezaron a derribar... ...pues se me iluminó la bombilla... ...que digo yo... ...se me ocurrió y digo... ...oye, ¿por qué no hago algo... ...con lo que están tirando... ...para un poco de reciclar... ...y entonces pues bueno... ...pues ya... ...ahí surge un poco todo... ...los propios... ...elementos del derribo... ...ya transmiten bastante cosillas... ...que igual la gente... ...solo vea un trozo en piedra... ...a mí me llevan un poco más... ...a la historia mía... ...un poco igual hasta personal... ...y eso es lo que quiero transmitir... ...un poco a la gente en general... ...lo que a mí me ha dado... ...y lo que podemos entre todos... ...recordar... ...sobre todo los 12 edificios... ...que han estado en ese solar de ahí... ...el famoso Coliseo Olimpia... ...de 1923... ...y luego cuando se hizo... ...lo de las aides ¿no?... ...igual a veces cuando estaba... ...ahí cortando por ejemplo... ...un muro o una escalera... ...yo pasaba... ...porque en ese momento... ...no podía pasar ahí... ...ojeaba... ...veía que me gustaba... ...que oye ese que es majo... ...y tal y tal... ...pero claro... ...luego cuando se caía en un derrumbe... ...pues había que ver luego casi... ...a ver lo que había quedado ¿no?... ...entonces he seleccionado... ...lo que a mí me ha tirado... ...pero todas buscando... ...que tendrían parte de los elementos... ...que creo que son los más... ...más... ...creativos... ...y los más equilibrados... ...los hierros ¿no?... ...lo he dejado que fuera como... ...casi como se había salido... ...de la caída... ...del derrido... ...lo que sea ¿no?... ...pues la verdad que tienes... ...tienes mucha parte de la historia... ...porque ha sido... ...me parece que fui... ...1963... ...la verdad es que he estado ahí... ...como unos 50 años... ...pero yo el otro también conocí de crío... ...el Coliseo Olimpia... ...que al principio fue un teatro... ...un poco de varetés... ...todo esto... ...he visto películas ahí... ...los tiempos de que... ...bueno cuando también se cortaban... ...todo esto... ...y además bueno... ...es que lo teníamos... ...en frente de casa ¿no?... ...o sea... ...venías, veías la película... ...y ya podías ir a cenar a casa... ...y todos mis hermanos... ...y todos que somos muchos de... ...de familia ¿no?... ...el tipo como de nostalgia... ...no de pena... ...o sea había un entorno aquí... ...era este... ...era el Gallarren... ...era la Avenida... ...y el Príncipe de Viana... ...que había un entorno como muy cultural... ...todo esto se ha perdido... ...ya ves... ...nos ponen estas cosas... ...yo creo que la gente... ...vea, aprecie... ...saque las conclusiones que quiera... ...le puede gastar... ...le puede gustar... ...a mí eso de gustar... ...y lo que es bello... ...lo que es bonito a mí... ...en las esculturas actual... ...no hay un concepto de eso... ...antiguamente sí ¿no?... ...el Ángel ¿no?... ...pero ahora todos los conceptos... ...son un poco... ...de armonizar con el propio público... ...que vamos... ...que se introduzca un poco en la pieza... ...que la vea... ...que la examine... ...y a ver si le transmite algo... ...a mí me transmite muchas cosas... ...muchísimas gracias a José Chosantos... ...que nos hace plantearnos... ...no también la importancia... ...de conservar la identidad... ...de las ciudades... ...pero desde luego... ...del escombro... ...también sale arte y escultura... ...como ha sido su caso... ...gracias de verdad... ...ha sido un placer... ...participar de... ...bueno pues de esa idea... ...no tan interesante... ...de este escultor... ...tan querido ¿no?... ...y que además sabemos... ...que nos acompaña... ...habitualmente... ...en la muga... ...estamos ya a punto... ...de decirles adiós... ...y lo vamos a hacer también... ...con nuestro momento cultural... ...que lleva el sello... ...del grupo Navarro... ...el columpio asesino... ...el microcrédito que Sonia concedió a Marcos... ...ayudó a dar luz verde a su tienda... ...iluminada con la energía verde... ...que produce el proyecto de Eva... ...aunque para energía la de Laura... ...que enseña Luis... ...que nuestras acciones... ...generan un efecto positivo en las personas... ...y eso... ...es hacer una banca socialmente responsable... ...CaixaBank... ...escuchar... ...hablar... ...hacer... ...¿Cómo es que llamas esta noche? ...¿Quién te ha fallado? ...no hay olvido suficiente... ...desde tu opinión... ...sabes que ya no estoy de guardia... ...que no hay luz en mi balcón... ...tú volás de esta embajada... ...no me cuentes más chorradas... ...tres alientos de otro barrio... ...en tus ojos ansiedad... ...flores de segunda mano... ...ya me sangra la nariz... ...sabes que nunca me he importado... ...que respeto al escorpión... ...pero no tienes los huevos... ...de aceptar tu condición... ...es la voz de Cristina Rodríguez... ...la vocalista del columpio asesino... ...el grupo Navarro... ...que se centra en el pop... ...fundamentalmente en su nuevo trabajo... ...casi hace poquitos días conocíamos... ...este single y este videoclip... ...Huir con la firma... ...de los hermanos Arizaleta... ...y todo su equipo... ...les dejamos con ellos... ...el microcrédito que Sonia concedió a Marcos... ...ayudó a dar luz verde a su tienda... ...iluminada con la energía verde... ...que produce el proyecto de Eva... ...aunque para energía la de Laura... ...que enseña a Luis... ...que nuestras acciones... ...generan un efecto positivo en las personas... ...y eso... ...es hacer una banca socialmente responsable... ...CaixaBank... ...escuchar... ...hablar... ...hacer... ...desde luego a partir de la semana que viene... ...tendremos de todo... ...política, sociedad, cultura... ...temas sociales... ...testimonios en primera persona... ...y frases como esta... ...que firma César Paese... ...la literatura que es una defensa... ...contra las ofensas de la vida... ...hoy hemos tenido también la literatura... ...de Marta Borruel... ...en el comienzo del programa... ...que lean mucho o se diviertan... ...nosotros volvemos muy pronto... ...adiós. Música...